¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí el S21 en un nuevo vídeo de Wild Class y hoy estamos en un jugando en equipo. Bueno, hace tiempo que no les subo ninguno de estos, pero antes que nada quiero decirles que hay un sorteo de una tarjeta de Google Play de 10 dólares que va a durar el sorteo aproximadamente una semana. Lo único que tienen que hacer para participar sería mandarme un mensaje al Gmail, Twitter o Instagram para que tengan todos la máxima probabilidad posible con la palabra participo. Bueno, ahora sí vamos para allá, que nos están esperando. Le damos a conquistar, creamos equipo y a ver si se unen. Vamos a ver que han dicho por el clan. Está Niki y más gente conectada. Perfecto, mira, se nos une Niki y Jesus. Vamos para allá al modo conquistar, nos vamos a pillar por aquí al maestro de ópera y tiramos. Vale, tengo que decir que ya he grabado todo esto, ¿vale? Jesus me ha acompañado hasta el final y madre mía porque se me ha jodido y no se me ha grabado. Así que estoy grabándolo de nuevo, tengo la voz ya, tengo la garganta destrozada. Hemos tenido un empate ahí en directo y todo y no se me ha grabado. Madre mía. Vale, tenemos la primera gema ahí. Sé que les encantan estos jugando en equipo. Lo único que tienen que hacer para unirse pues sería tener 2200 copas y unirse al clan, ¿vale? Así ya podrían entrar al clan y jugar. Y entrar al canal también, claro. Vale. Uf, está disparando para acá, tío. ¿Sabe que estoy por aquí? No me deja en paz. Vale, se lo hemos quitado ahí a nuestro compañero. Uy, me están rozando la flecha. Mira, es que creo que iba a ir a por él, pero... Vale, vale. Lo tenemos bastante dañado. Venga, vamos equipo. Cuidado que ha puesto ahí una mina, ¿eh? Vale. Venga, cogemos esto. Joder, joder. Aquí hay que cargárselo. Venga, perfecto. Estaba fastidiando bastante desde lejos. Vamos a quemar aquí al soldado. Uno menos. Este no sé por qué no se quema. Es inmune. Y... Uy, estoy bastante tocado. Estoy... ¡Ey! He esquivado esa flecha por los pelos, tío. Vale. Tenemos cuatro gemas. Hay que aguantar aquí. Le metemos. No sé por qué nos ha dañado ese rayo si no ha venido hacia nosotros. Pero bueno, nos lo va a complicar ese king, ¿vale? Joder, tío. Con lo bien que nos salieron las partidas anteriores y ahora nos están fastidiando. Joder. Se me queda atrapado el joystick. Me cago en todo. Vale. Equipo. Hay que quitarle ya los diamantes. Hay que quitárselos urgente. Voy a quemarlos, tío. Voy a quemarlos ahí con dos huevos. Venga. Bien. Diamantes conseguidos. Ganamos un poquito más de tiempo con esto. Voy a intentar coger a King por la espalda porque es lo único que me queda, tío. Uf. Está tocado. Está tocado. Es que estamos en su territorio. Eso no me gusta nada. Pero nos cargamos a otro. Vale. Tengo que curarme, equipo. Tengo que curarme urgente, ¿vale? Eso es. Eso es. Qué bueno. ¿Qué me dices? ¿Qué me estás diciendo? Me ha fulminado con el rayo. Vale. Al menos ahora no tengo gemas y puedo ir a saco a por ellos. Así que vamos para allá. Hay que cargarse al King. Hay que cargarse al King. Venga. Lo matamos. Matamos también a su elfo. Y ahora sí. Ahora nos ocultamos. Nos ocultamos por aquí. Vale. Eso es. Estamos ganando vida. Estamos ganando vida. Tenemos que seguir. Va. Niki ha caído. Uf. 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 Joder con el rayo. Joder con el rayito, tío. Y quedan 13 segundos y no van a ganar. No. Al final no ganan. Qué partida más emocionante esta. Pero al final... Eso es. Háztelos. Háztelos. Perfecto. Los tenemos. 4, 3, 2, 1... Y ganamos. Y ganamos por los pelos. Partida muy, muy igualada. Y vamos con la segunda. Vale. Esperamos que se nos cargue porque se nos ha bugueado. Ranura para caja y todo eso me sale. Y no me salen mis cofres. Vale. Vamos de nuevo a invitar. Perfecto. Para tardar lo menos posible. Y a ver si se une alguien más. Perfecto. Mapache se ha unido. Jesus también. Y tiramos a ganar. Vale. Se han cogido al robot. Muy buena. Tiene muchísimo daño. Pero no es uno de los que a mí me gusta. La verdad. Para mí uno de los menos que me gusta es el robot. Eso sí que cuando están en los rivales y lo saben usar. Pues... Joder. Vale. Ah, mira. Está por aquí. Está por aquí. Vamos a intentar meternos por este lado. Y así los pillamos a traición. ¿Por qué le he pegado y no se me ha enfocado en el mapa? Nunca lo sabremos. Vale. Le damos a través de la pared y todo con el fuego. Perfecto. Al igual que el robot puede traspasar poderes con su ulti. Nosotros también podemos. Venga. Nos cargamos otro más. Ey. Cuidado ahí. Cuidado ahí que nos hacen el lío. Vale. Bien. Muy buena. Jesus ahí. Curándonos. Otro menos. Y este. Uy. Dura menos el pobre que... Que ni sé. Vale. Vamos a pillarnos nosotros esta gemita de aquí detrás. Y el payaso que no sale, ¿no? El payaso no sale. Tranquilo que lo voy a quemar todo a través de la pared. Pues no. No llego. Pero bueno. No pasa nada. Hemos perdido tontamente el poder. Eso es. Que no se nos acerquen. Porque si se meten en la hierba y no lo vemos, después es más complicado. Vale. A saber dónde están. Mira. Me he cargado a uno. Ey. Que me... Te voy a quemar vivo ahora. Si averiguo dónde están. Madre mía. Cómo se oculta, ¿eh? Venga. Muy bien. Les disparamos uno menos. Y no lo hemos dejado ni entrar al césped de este de aquí. Vale. Vamos a coger la última gema que queda. Y cuidado con ese que se acerca. Y no sé ni por qué lado. Así que tengan cuidado que Jeff nos la puede liar. Nos la puede liar en el último momento. Pero está ahí parado. Así que por mí... Muy bien. Vale. Los quemamos lo máximo posible. Segunda victoria. Perfecto. Vamos a por una tercera. Rápidamente le damos comenzar. Y esperemos ganar. Vamos dos de dos. Vamos perfecto. Y ya tengo la garganta que no la aguanto. Venga. Vamos equipo. Vamos. Tenemos un equipazo. Uno menos. Las partidas de antes fueron risas, ¿eh? La verdad que fueron bastante graciosas. Porque pasaron cosas muy raras. Vamos Sebastián. Ven aquí. No me huyas, hombre. No me huyas. Cuidado, Jesus. Ahí. Cuidado. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Vale. Él solo se bastaba. Aunque se lo hemos quitado. Y no se quema el soldado. Otro que es inmune. No sé qué coño pasa. Venga. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien de momento. Se lo han cargado. Vale. Vamos a disparar por aquí arriba. Joder. Me está dando y no falla una. Pues pilla hasta tú. Te lo has comido. Otro menos. Y el soldado está por aquí escondido. Estás por ahí escondido. Tranquilo. Que yo te encuentro. Me han matado, tío. Me han matado. No me lo creo. Con el poder. Me lo he comido entero. Y vamos a ayudar. Porque Jesus está tocado. Y tiene bastantes gemas. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Tranquilos. Tranquilos. Que yo me la juego por el equipo aquí. Yo llamo su atención. Y así me dan a mí. Y no reciben ellos el daño. Que son los que tienen las gemas. Vale. Me han reventado. No pasa nada. Yo no tenía gemas. Como ya he dicho. Así que ahora voy a ir de nuevo a ayudar. Vale. Se han cargado a Mabache. Se lo han cargado ahí. Cuidado que Jesus está en medio de todo. Muy buena esa. Para contraatacar ahí la vida. Para contrarrestarlo. Madre mía. Madre mía. Qué golpe ha pegado ahí. Se ha cargado a dos. Muy buena. Muy buena. Mira. El bailecito de la victoria. El bailecito. Mira. Y otra gema que me llevo extra. Madre mía. Venga. Perfecto. Uno menos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos. Tiene que morir. Eso es. Lo matamos. Ganamos la tercera. Modo conquistar. Imbatidos. Perfecto. No ha quedado ni una vez. Mejor jugador. Salimos de aquí. Vamos al modo defensa. Crear equipo. Y únanse ahí. Vamos. Mabache Ghost. Esta vez Jesus se ha quedado fuera. ¿O qué? A Jesus no lo puedo dejar fuera. ¿Qué hacemos aquí? Tengo que descartar y volver a hacerlo. Vale. Jesus lo siento, pero es el único que nunca me deja botado. Con lo cual, yo no lo voy a dejar fuera ahora. Vale. Nos hemos quedado cinco de cofres del clan. Avisan por aquí. Vamos a mirar. Uy. No. Ya lo tenemos completado. Ya lo tenemos completado. Perfecto. Muy buena. Ya puedo hacerles el abriendo cofres. Vale. Vamos para allá. Ey. Es verdad. El payaso. Muy buena. Si no lo hacen, no me acuerdo. Vale. Ghost se queda con el ninja. Y tengo un vídeo preparado para ustedes. Muy interesante sobre el ninja. Lo subiré cuando toque de nuevo Wild Class. Tranquilo. Es que no me acordé de avisar del sorteo en ese vídeo. Con lo cual, tuve que hacer otro hoy. No iba a hacer todo el vídeo de nuevo porque no puedo prácticamente. Ya verán el por qué no se puede hacer de nuevo ese vídeo. Pero. Espero que les encante, la verdad. Espero que les encante porque. Es un vídeo que me lo he currado también. Vamos. Vale. Vamos a meternos por aquí. A ver si nos toca el nuevo mapa para que lo vean. No sé si ya lo habrán visto. No sé. No me acuerdo si lo enseñé en el canal. O fue el único que no se enseñó. Guau. Me he comido esa pelota. Vale. Aquí no pasa nada. No llevamos gemas encima. Así que no pasa nada por morir. Pero no podemos tampoco. Ey. Están dañando la torre por aquí escondido. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú, elf? Ey. Que me revienta. Ey. Que me ha reventado. Vamos. Muy buena el ninja ahí. Cargándoselo. Muy bien, Ghost. Y nos dañan la torre. Nos dañan la torre. Esto no puede ser. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú a dañarnos la torre? A ver. Que me entere yo. Me voy a meter de en medio. Joder. Tú cómo esquiva el tío, ¿eh? Vale. Ha muerto. Madre mía. Cómo nos ha dejado la torre. Tenemos que tirar para arriba. Tenemos que hacer que defiendan urgente. ¿A dónde ibas, eh? ¿Te creías que me la podías colar? Pero no. Vale. Vamos a hacer que se desvíen a por mí o algo. Porque como tiran para nuestra torre, estamos muertos. Guau. Qué pesado, tío. Qué pesado que no me dejes avanzar. Sí, hombre. ¿Te crees que voy a ir justito cuando lancen la flecha, no? Vale. Hay que ganar, tío. Esto no podemos quedarnos ahí perdiendo ya la primera en defensa. Ya me jodería ya perder. ¡Y me han reventado! Vale. Venga equipo, venga equipo. Perfecto. Ganamos. Remontamos como si nada. Muy buena ahí. ¡Uf! Casi perdemos, tío. Casi perdemos. Vale. Vamos con otra. Vamos rápidamente. Hemos perdido bastante tiempo. Con lo cual... ¡Ey! La nueva fase. No, no es la nueva. ¿O sí? ¿Qué le pasa? A ver los muros. Ah, no, coño. Esta no es la nueva. Madre mía. A veces... Cuidado, cuidado con esa pomba. Vale. Goz se la juega. Ahí se la ha jugado. Mira ese. Mira ese. A ver si le damos. No. Esquiva. Madre mía. Como viene a por mí a saco. Vienes a por mí a saco. Pues ven aquí. Y no le doy ni una. Y no le doy ni una. Pero tiene que morir. Tiene que morir. Joder. Joder, tío. Tío, chayo. Para quieto. Ya no. Bueno. Nosotros entretenemos a esto. Mientras Jesus intenta avanzar o algo. A ver si él puede más o menos cargárselo. Vale. Nosotros nos hemos cargado a uno ahora. Seguimos dañando. Eso es. Rómpeme la caja. Gracias. Le damos casi muerto. Y se me vuelve a bugbear esto. Como siempre. Vale. Tenemos la ulti. Se la vamos a pegar a la torre. Me da igual que me maten. Solamente. Creo que era mejor hacer esto. Vale. Con lo cual. Ahí están entretenidos. Y. Podemos ir nosotros ahora por la derecha. Se ha encargado una de nuestras torres. Se ha encargado una de nuestras torres. Hay que tener cuidado con el elfo ese. Ese elfo nos la está jugando. Ay. Tenía la ulti. Y me di cuenta. Vale. Mira. Viene para acá el elfo. Viene para acá. Joder. Pero. Desde que aparezca. Se la va a llevar. Vamos a darle a la torre también. Eso es. Ya no tienen torre. Por este lado. Con lo cual. Mucho. Ey. Justo cuando puse la ulti para darle. Tío. Qué elfo más pesado. Es bueno. Es bueno. Hay que admitirlo. Cuando el rival es bastante bueno. Vale. Gente. En los dos próximos vídeos no voy a avisar del sorteo. Pero seguramente. Que de todos modos está hecho. Vale. Está ahí aún. Con lo cual. Pueden apuntarse. Es que se me ha olvidado. Tío. Pero lo pondré abajo. En los comentarios. Pondré un comentario fijado mío. Diciendo que pueden participar. Para la gente que. No se ha dado cuenta en este vídeo. Para que puedan participar también. Bien. Vamos para allá. Uy. Vale. Seguimos ahí jodiendo lo bastante. Que no pasen. Lo bueno es no dejarlos pasar. Me han matado tío. Muy buena ninja. Aprovechate ahí de todos los tesos. De todos los viales. Y tiramos nosotros para arriba. A ver si conseguimos hacerle algo de daño a esa torre. Porque no nos están dejando. Joder. Como esquiva. Ese tío. Es el puto. Vamos esquivando. Vale. Me hizo ahí un zig zag de cuello. Madre mía. Me tiene tocado. Me tiene tocado. Estoy a menos de 500 de vida. Pero su torre. Y la nuestra. Y la nuestra está muy tocada. Vamos. Ahí. Llegamos en el último momento. 32 a 0. Se me buguea esto de nuevo. Como siempre. Siempre se me tiene que buguear. No sé por qué. Y esperamos que esto me saque. ¿Ves? Conexión perdida. Me pone siempre. Tiene muchos bugs esto. Y me está fastidiando bastante a la hora de grabar. Pero bueno. Vale. Hemos ganado de nuevo. Con lo cual nos queda la última. E invitamos de nuevo. Jisoo se une. Se une Ghost. Y tiramos para allá. Vamos 5 de 5. Con lo cual. Si ganamos esta. Bienísimo. En esta. En la última. Fue la que quedamos. Empate con el otro equipo. Y. Uff. Se nos da bastante peor. Defensa. Que conquistar. Por lo que se ve. Vale. Conquistar. No tenemos rival. Uff. Uff. Vale. 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 Voy con la última. A darle a eso con todo. Venga. Si tú metete en medio. Que vas a morir tú también. Muy buena Ghost. Y mientras tanto. Jesus se está ocupando. Él solo del otro lado. Vale. Rompemos todas sus torres por este lado. Ay madre mía. Este es donde salió. Me ha pulverizado. Vale. Me ha metido una ley que nada más. Y me ha dejado fuera. Vale. Nosotros vamos a seguir defendiendo por la izquierda. Jesus se está encargando él solo también por la derecha. Recordamos. Y. Este tío. Es muy pesado. Vale. Lo reventamos. Eso es. Estírame la granada. Un poquito ralentizada. Vale. Eso es. Venga. 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 Ah. Intenté esquivar. Pero. Era demasiado. Tiene mucha dispersión eso. Vale. Ahí Jesus se hace con tres viales. Y aquí. Están rompiendo nuestras torres defensivas. Pero nosotros nos estamos cargando su principal. Así que. Yo que ellos corría. Para arriba. Ya que van a perder. Vamos para allá. Vamos a intentar darle el último toquecito. Está un poco perdido el de la granada. Tengo que decirlo. Mira. Mira. Toma. Muerto. Y le damos el último empujoncito. Ganamos. Hemos ganado las seis partidas. Como suele ser habitual. La verdad. Somos un equipazo. Que hay que decir. Y bueno. Recordamos que. Para unirte a nuestro clan. Lo único que tienes que hacer. Es tener. Todas las copas. Las 2200 copas. Y ya podrías unirte. No te preocupes. Porque ahora pongas 50 de 50. Siempre estoy expulsando. A los inactivos. Con lo cual. Siempre hay huecos libres. Aparte. El cofre del clan. Como ven. Ya lo tenemos completo. De nuevo. Y aún nos han sobrado 55 horas. Y. Bueno gente. Espero que les haya encantado. El video de hoy. Si es así. Reventa el botón de like. Suscriba para más. Si lo comparten. Se lo agradezco muchísimo. Y. Nos vemos en el próximo video gente. Chao. Chao. Chao.